Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría y mi tristeza Reinarás en el altar del alma mía Al partir me dejarás tus agonías Y en la casa que sin ti quedo muy triste Nadie ocupara el hogar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Nadie ocupara el hogar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Cada domingo a las doce saldría la ventana Para esperarte como antes después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Y sin tu sonrisa Se iré el sol Se iré el sol Se iré el sol De la mañana De llorar De llorar las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cada domingo a las doce Después Después de la misa ¡Oiga! 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 Cada domingo a las doce Saldría la ventana Para esperarte como antes después de la misa Llega la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se iré el sol Se iré el sol De la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cada domingo a las doce Después 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 de la misa ¡Oiga! ¡Oiga! Oiga! ¡Oiga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Gracia, arrogancia y salero! ¡Señores, eso es tondero! ¡Oiga! 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 Esa es la forma Oiga, toma, toma, toma Toma, toma, toma Esa es Anda, 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 anda Esa es Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga Oiga, 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 o Tondero se baila en tierra, ya esté en el cielo señor Tondero baila mi china con su cholo labrado Tondero se baila en tierra, ya esté en el cielo señor Tondero baila mi china con su cholo labrado Tonderos y kumanana son de mi tierra piurana ¡Toma! 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 ¡Entra Londo! ¡Vamos! ¡Ha sido mojo! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Manilera de Lima! ¡Valentina! 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 ¡Con el fuego de sus ojos! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Oiga! ¡Venca! ¡Mi alegría que duerma! ¡Oiga! ¡Mi alegría que duerma! ¡Chisríe en sus labios rojos! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡No hay jarana que no encienda! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Venca! ¡Qué gracia con que se nace que nos enseña! ¡Sí! ¡Qué gracia con que se nace que nos enseña! ¡Qué gracia que hace y desase! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Qué gracia con que se nace! ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Qué gracia con que se nace! ¡Que nos enseña a madre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué gracia que hace y desase! ¡Que nos enseña a madre, señora y dueña! ¡Qué gracia libreña! ¡Valentina! ¡Valentina! Valentina Boni, el manchado arqueada, guapiaba el flanco y espinar Augusto y Elías Sanz, pues listo para contestar Pañuelo, mano, bartola, bailaba con el quemado También Abelardo, Pella y Nicolás salían en tránsito Valentina, baila aquí, Valentina, guía allá Valentina, baila aquí, Valentina, guía allá Valentina, guía allá Vestido de quitasueños, canta el callecón del buque Traviesa dicharachera, Valentina, Valentina Nos recorra, salamera, tina, tina Valentina, travesa dicharachera Valentina, Valentina, traviesa dicharachera Tina, 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 Valentina Cuando tú no estás, quisiera llorar No puedo vivir sin verte Cuando tú no estás, quisiera llorar No puedo vivir sin verte Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ven, quítame esta pena Que en mi pecho se harida Que en mi pecho se harida Pues sufro cruel condena Y acaba con mi vida Ya no puedo más Con tanto esperar Mejor viniera la muerte Ya no puedo más Con tanto esperar Mejor viniera la muerte Eres la flor Que perfuma mi camino La rosa que a mi paso se deshoja Eres el sol Que en las mañanas veo Y su rayo me abraza Brindándome calor Hay luna en tus ojitos De noche encantadora Y en tus abres pestañas Se enreda la ilusión La sangre de tus labios Humedeció mi boca En la tarde romántica Cuando habló el corazón La sangre de tus labios Humedeció mi boca En la tarde romántica Cuando habló el corazón Nació en mi pecho El calor de un amor santo Nunca me faltes amor Te quiero tanto Te quiero tanto Tus mimos en existir Son las delicias Yo no podría vivir Sin tus caricias Nunca me faltes amor A mi Dios A mi Dios yo se lo ruego Que nunca me falte el calor De tus besos Porque sin ti Yo me muero Nunca me faltes amor Nunca me faltes amor A mi Dios A mi Dios yo se lo ruego Que nunca me falte el calor De tus besos Porque sin ti Yo me muero Yo me faltes amor Yo me mirara un ratito A través de la ventana Yo vería un maricito Cantándole a la mañana Ay, ay, sí Ay, 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 ay Yo me asomara la fuente Y me hablara cara a cara Yo tendría un cabalito Para invitarle con cara Ay, 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 sí Negra, mula, negra Oh, negra Colo de tu maíz Negra, mula, negra No, no, no Me haga mi desair Que me en Bogotá A las cuatro, a las cinco, a las seis De la mañana De la mañana Ay, sí Si usted mirara un ratito A través de la ventana Yo me diría un maricito Cantándole a la mañana La какая Y ande Trabales calientes Casero ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! La vida le dio sin sabores El mundo le rodeó de amores La vida le dio sin sabores El mundo le rodeó de amores Negra su piel Como su tristeza Sonrisa de luna En tibio anochecer Sus manos Como el pelo de un ave Llevando perfecto el compás En su volar intenso Como su vida Y sus sueños de paz Hay luz en su voz Silencio en su mirar Pasión y ternura Que convierte en canción Sus manos De este humilde corazón Lanzo mi voz hasta Dios Pipiti señor del ritmo Vuelvo ahí dos ¡Ja! ¡Ey! ¡Oigo! ¡Ey! ¡Ja! 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 La vida le dio sin sabores El mundo le rodeó de amores La vida le dio sin sabores El mundo le rodeó de amores La vida le rodeó de amores La vida le dio sin sabores El mundo le rodeó de amores El mundo le rodeó de amores Pipiti te canto de corazones Para ti mi admiración La vida le dio sin sabores El mundo le rodeó de amores ¡Ja! ¡Ey! ¡Ja! ¡Voyva! ¡Dale, voyme ese ¡Ey! ¡No iyo! ¡Exo! ¡A! ¡Exo! ¡Es el roncillo pipite! ¡Ay, Dios! ¡Branca, colero, gran bailador! ¡Es el roncillo pipite! ¡Ay, Dios! ¡A su vida intensa, su inspiración! ¡Es el roncillo pipite! ¡Ay, Dios! ¡Tienen en sus manos aquel color! ¡Es el roncillo pipite! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es el roncillo pipite! ¡Ay, Dios! ¡Es el roncillo pipite! ¡Ey Dios! ¡Claro, que no se sabe! ¡Claro, que no se sabe! ¡Exo! ¡Opa, opa, opa, opa! Si es que me quiere chingar, que me venga a ver Si es que me quiere chingar, que me venga a ver A la media noche, así, así, o al amanecer A la media noche, así, así, o al amanecer Si es que me quiere chingar, que me venga a ver Si es que me quiere chingar, que me venga a ver A la media noche, así, así, o al amanecer A la media noche, así, así, o al amanecer Si es que me quiere chingar, que me venga a ver Cuando te llamamos bien, cuando vengas no hay lugar En tantas reinas y vueltas, en lo que vino a ver Si es que me quede chingar, que me quede chingar Cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisana Cuando me acuerdo, cuando me acuerdo, paisana Me voy, que me voy de aquí Me voy, que no soy de aquí Comienzo por casa grande Regreso por vente aquí Me voy, que me voy, me voy Me voy, que no soy de aquí Comienzo por otra banda Regreso por Cayalti Nos vamos todos Un regreso por Cayalti Gracias Vamos con Ahora baila lo de Marco Romero Tu recita Vamos Sí, sí Sí, sí Nace como la aurora Trae sonidos de cajones Trae sonidos que se añoran El grito nace en mi sangre Nace como la aurora Trae sonidos de cajones Trae sonidos que se añoran Ritmo de piel morena De grande y la cintura que se lleva por la cena Es el ritmo que está en mí Un movimiento de cadera Es así como yo digo Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo Ritmo de lo baila ahora Ritmo de lo baila ahora Al beber piel morena Ritmo de lo baila ahora Con sabor en tu cintura Ritmo de lo baila ahora Con sabor en tus caderas Ritmo de lo baila ahora Báilalo, muévelo, gózalo Ritmo de lo baila ahora Como yo con sabrosura Hijo negro baila ahora Hijo negro baila ahora Hijo negro baila ahora Ritmo de lo baila ahora Ritmo de lo baila ahora Es así como yo con sabrosura Es así como yo digo Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo Báilalo, cántalo, muévelo, gózalo Ritmo de lo baila ahora 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 Con sabor en tu cintura Ritmo de lo baila ahora Con sabor en tus caderas Ritmo de lo baila ahora 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 Báilalo, gózalo, cántalo, báilalo, cántalo y muévelo, muévelo, gózalo y báilalo, gózalo, pon en tu cintura, cántalo, con sabor a tumbadora, báilalo, báilalo. Ah, ah, británico, haces una cosa, báilalo, ha, ah, fiskito. Venga 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 Dice Dice Toromaca 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 Rumba perro ahí Toromaca 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 Rumba perro ahí Toromaca 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 Rumba perro ahí Toromaca 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 No me cortes con un cuchillo, que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Que me sale mucha sangre y toro rata, toro, no me cortes con un cuchillo. Ay guau. 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 Baila Ponte, ronde Ponte, ronde Ponte Para la ponte, para la ponte. 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 Para la ponte. Para la ponte. Para la ponte. Para la ponte, para la ponte. Para la ponte, para la ponte. Para la ponte, para la ponte. Para la ponte. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Por la ponte, por la ponte, por la ponte. Por la ponte, por la ponte, por la ponte. Perdóname, perdóname. Perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. Un dulce despertar, un nuevo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer Un dulce despertar, un nuevo amanecer Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer Ni más, ni más vivir, sufrir Ni más, ni más mi amor llorar Solo por ti viví en vivir Solo por ti mi amor gozar Ni más, ni más vivir, sufrir Ni más, ni más mi amor llorar Solo por ti viví en vivir Solo por ti gozar Cada vez que tus ojos y Se encuentran con los míos yo Siento que me sonrojos y Ay, siento intenso frío Mis mejillas al colorear Con ese carmín de rubor Te podrán demostrar Este inocente amor Mis mejillas al colorear Con ese carmín de rubor Te podrán demostrar Este inocente amor Todo me habla de ti La noche, el sol y el mar Rosa de la nariz Y el viento al canturrear Aquellas calles que contigo recorrí Y el rosario de cuentas Todo me habla de ti Los peces para el mar Los peces para el mar Para el jardín la flor La miel para la abeja Y para mí tu amor Allá es aire Pero una cámpana Y su cañer El cielo con su color Todo mi dulce querer Todo repite tu amor El hirio con su cantor La paloma, el coliferí El río con su rumor Todo me habla de ti Yo a ti